¿Qué es un plan que busca minimizar el efecto del virus en los pacientes y en los hospitales? En el paciente lo que buscamos es que salgan a flote toda su capacidad funcional. Y en los hospitales lo que buscamos es que el hospital sea un hospital más fuerte, más potente con el virus. Es decir, es un plan en el que es importante la coordinación con medicina interna y con enfermería. Cuando la coordinación tenga un defecto, el hospital lo que acaba siendo es un hospital mucho más potente. El plan de optimización funcional en el fondo lo que busca es, si al virus no le gusta mover los pulmones, ¿qué hacemos nosotros? Pues mover los pulmones. Que al virus no le gusta mover la sangre, ¿qué hacemos nosotros? Pues mover la sangre para que no se formen los trombos. Es un tratamiento complementario del tratamiento farmacológico convencional, es un tratamiento físico. El costo del tratamiento es cero y no tiene efectos secundarios. Se hace con un circuito no presencial, donde desde medicina interna nos hacen una interconsulta. Por teléfono personalizo el tratamiento al paciente. De esta forma evitamos que se meta alguien más en la cadena de contagio. Evitamos que se casten EPIs. Y se le hace una consulta o dos al paciente mientras está ingresado. Y cuando se va a casa, se le vuelve a hacer también en casa. De esta manera nos aseguramos que el paciente en su domicilio sigue en la fase compareciente con ese tratamiento. Y luego hay una labor de explicación y de tutela a enfermería y a medicina interna para explicarles exactamente de qué va el plan. El plan no va de ejercicios para estar fit. El plan no es un tratamiento de fisioterapia y una neumonía. Lo que buscamos es maximizar el potencial funcional del paciente. Nos ha dado muy buenos resultados. El plan se inició aquí en este hospital cuando se empezó la primera pandemia. De aquí nos llamaron para asesorar a otros hospitales del grupo, de España y de Latinoamérica. Nos llamaron también hospitales públicos de aquí de España. Y ahora es una herramienta más que tenemos contra el virus. Es una herramienta proactiva. No estamos esperando a que el virus nos haga una jugada. Si no, vamos directamente a por él, a colocarlo en un marco que no le gusta. Y ahí es donde empezamos a ganar de la batalla. En estos meses hemos hecho sobre 400-500 pacientes. Los resultados son excelentes. Los pacientes, la estancia media en el hospital de ahora mismo, suelen estar entre 7-10 días, a veces 6. Las estancias medias que teníamos en la primera ola de 20 días, 30 días, pues ya no se dan. Los pacientes mejoran al alta su saturación basal de oxígeno y en la mayor parte de ellos, el tímero D, que era un factor de mal pronóstico, al alta, están casi todos en el rango de normalidad. El hecho de que el paciente tome parte activa en su proceso hace que acabe siendo un elemento fundamental en el plan. Si estamos asintomáticos o si estamos sanos, si dedicamos unos minutos al día a tener mejor los pulmones y a tener mejor la circulación sanguínea, pues el virus lo va a tener más complicado.